Vale, a ver Que es secreto, fallero Vale, dígame Si, deberíamos hacerlo, si Si, una cosa, ¿tienen como volver o...? Vale, tome Vale, yo a la izquierda tienen un caballo Si no se asusta, podemos salir Esto es para ti, y ¿dónde está tu colega? ¿Dónde está su compañero? ¿Dónde está? Le han robado todo el bazar Perdone Vale, a ver ¿Tienes prismáticos? Sí, 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 sí Y tome Que hubiesen esa piedra de allí No, es mucho, pero es lo que les puedo proporcionar Que he llevado ahora encima Espero que puedan iniciar Y bueno, cualquier cosa Ya saben, estamos en la comisaría, ¿vale? No, no hay nadie En todo caso, si encontramos Sí, hay una planta Entonces, retendremos las cosas hasta que puedan venir a reclamarlas Sí O las encontremos a ustedes, ¿vale? La planta partida Bueno, tienen este caballo Sí, muévanse por la ciudad, por favor Coge este caballo, chicos No lo sé, pero... Joder ¿Sabes, no? Sí Me da penita, tío Porque además es que son personas de... Joder, que se están currando su vida Como para que ahora encima En fin Marchemos Yo creo que los cadáveres que se deberían encontrar por aquí Son los de estos señores Tiene pinta Si hay alguien que se murió aquí Fueron estos dos atracadores Pero ya no están, o sea que... Sí, pero el crimen ya está hecho Le quitaron todas sus cosas a estas personas Que estaban aquí simplemente cazando Sí, sí, eso lo sé Si vemos a alguien con ese tipo de tal... Tiene que haber preguntado Si su arma tenía un número de serie Oh, mierda Bueno, les he dicho que vayan a Blackwater o Strawberry Si lo vemos por ahí, le podemos preguntar de vuelta Nada Pero a ver, si le rogan unos arcos Esos no tienen identificación, o sí No, pero también armas O sea, no solo arcos Sí, no también armas Vale, chico Sí, esto no... Esto sí tiene palabras Sí, 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 sí Eh, sí, sí Que además se está haciendo de noche Y recordemos lo que pasa a la noche Vamos a movernos a Blackwater Que aunque no sea seguro Por lo menos nos conocemos Y no hay osos grizzly A ver, crucemos el río ¿Has visto como que a Zed le dan ataque? ¿De repente? Sí, sí, sí Joder O sea, que la señora gorda del machete no solo... Intuye que a nosotros... O sea... Madre mía, Zed, por Dios, perdón O sea, a nosotros nos ataca de noche Pero a la demás gente le da igual Atacar de día o de noche No, simplemente ataca cuando quiere y a quien quiere Vamos, que lo que escribió quizás fue para mera distracción Que busquemos motivos Sí Quizás lo del pacto sí es verdad Me refiero... Quizás sí quiso hacer un pacto con el diablo A lo mejor para recuperar a sus hijos Puede Lo digo porque... Es algo que... Me cuadraría Mi... ¿Cómo le llaman mis hermanos? Babushka o algo así Por aquí, por aquí Que es como abuela en... Sí, lo sé ¿En ruso? Babushka o algo así Sí, mi abuela tuvo temas así también Cuando fue más joven Pero se supone que se salió de ahí Aunque no sé mucho del tema, la verdad Ahí, joder Pues mi babushka 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 Eso Eso Eh... Eh Oso Ha sonado Vale, vale Pero ¿dónde están estos? Aquí Pero están corriendo hacia un lado en concreto que está John John ¿Y John? No sé Se ha quedado ya John Boa John Esto no me gusta nada No me gusta nada John No veas rápido con el caballo John Sí, perdón John Bueno, pues por lo que sea que iréis rápido John Esto no me huele bien Ese no es su caballo Su caballo está aquí A ver si es que se ha desmayado A ver si ha tenido que cerrar los ojos Claro Vamos a esperar un poco Ojo Viene un carro ¿Has cazado? Coño Son los indios Ah, coño Oh, Dios Ay Enhorabuena, caballero Eh, si A ver No es por molestar Pero si Podríais a cazar En otra zona O tal Uy señorita Es que estamos Es que estamos Es que estamos Es que estamos Me voy a ir por la parte de abajo Ya Voy a cazar el otro oso Que aparece abajo Mira Sabes Un sitio donde hay bastante animal Y tal Si miran el mapa Y busca rancho clay Por esa zona hay bastante animal Tanto ciervo Como alces Como todo No se preocupen Acá nada más vengo a cazar guapitín Y estos tres osos Que salen Un acá Otra allá Y otro al fondo Pero ya terminé con estos dos Así que me voy para allá Vale, vale Como adoro a los nativos A mí me caen genial Es que me encantan Tío Ay no Ay no Ya está Ya está Ya está Ya está Me caen genial El macho Son demasiado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Hijo Me preocupa Me preocupa saber Lo que haya visto ¿Qué has visto? Ay, el caballero Ah, vale Compañeta ¿Hay alguna manera Aunque sea mediante telegrama De saber si es que ha Ha pestañeado Ah, mi No Se ha quedado pensando No eso Sí Eso no, por ahí Aunque eso sí Y la señora Se ha cambiado Las ropas Esta vez Pero si llevaba la cara Llena de sangre Sabemos lo que ha pasado ¿No? Básicamente Mira A la izquierda A la izquierda Vuelva a preocuparnos Así y te mato Qué maja No, no Que nos vuelva a preocupar Y le mato Al menos que me deje una paloma Mensaje en un telegrama Un algo Joder Creo que ni Ni está todavía respondiendo Todavía no se ha recuperado John, ¿estás ahí? Ahora te doy un mareo Me ha subido de mi caballo No te voy a dejar de marear Venga Bueno, pues lo que te iba Comentando Puede que sea Perfectamente No solo Un ritual satánico Sino Algo más allá ¿Sabes? Como una creencia Al final Y si es verdad Lo que te estoy diciendo Lo que dice John No está tan descabellado Chicos Puede que sea una secta ¿Qué? ¿Qué? Lobos Sí Oh, shit ¿Y estos? Ahí, de derecha Vamos Sí, vamos por aquí Mejor Luego también ¿Qué? A ver, no creo Pero hay un molín aquí Ya, pero no 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 tiene sentido Desde aquí no nos ve Vamos, digo Ya Bueno, yo ya no sé Qué es ver Y qué no ver Según esta señora Sí, yo también Muchacho ¿Qué? ¿Qué? Me he encontrado a ver Y que me lleva una carta Marches en si quieren Habla water Ok ¿Seguro que no quieren Que les acompañemos? No, no, tranquilos Es por un encargo Ah Ah, vale Vale Vale, vale Vale Venga, cuidado Como te llega un aviso De dos muertos Ya sabemos por qué Mira No encargo Núbe roja Armamento Ah, pues puede ser O toro sentado O su caballo Sí, sí, puede ser O ambas También Bueno, parece que la vieja chocha A por lo menos a nosotros Nos está dejando en paz No, 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 no No, no, no Que todavía está a tiempo Sí, al final queda mucha noche Hay que intentar capturarla con vida Para ver si sabe algo De Elisa Bloom Creo que ha dicho algo ¿Qué? Mira a la señora esa No, Elisa Bloom No es ella Elisa Bloom Es una de las chicas desaparecidas Claro Y yo lo que quiero confirmar es Si se ha comido A Elisa Bloom O no Por eso quiero pillarla viva Por cómo está Bueno, no estaría Ya, pero Puede que Quisiese a una joven virgen Para cualquier ritual O cosas De esas raras Satánicas Ok ¿Qué pasa si te comes un humano? Depende ¿De cuántas? Por lo que me explicó Mi padre Se supone que con el tiempo Como que vas entrando En una fase de Locura De locura Sí A ver ¿Nos escuchas bien? Estoy gritando ahora Pues he gritado también Te explico Lo que pasaría La primera persona No te pasaría nada Simplemente tu cordura Una vez que has llegado A ese punto Simplemente Desvanece Y ves a cualquier cosa Que tenga carne Como comida Claro Luego también ¿Sí? Por lo que me comentó Mi padre El tema de comer personas Y tal No solo ya es que te vuelvas loco Sino que Se supone Según dijo mi padre Que una vez que pruebas Eso Es como que no No puedes O sea evitar ¿Sabes lo que te digo? Depende de la cordura De la persona Supongo también Yo lo que no sé Es como sabía tanto De esta mierda Pero bueno Hay cosas Que es mejor no preguntar Sí No quiero Prefiero pensar Que mi hermano Acabo en los cerdos Todos Sí Aunque viendo como era No me extrañaría Que también Pertenecies al Todos 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 No queremos Hacernos a la idea Exactamente A partir del Quinto O sexto Empiezan Los problemas La cabeza Más serios ¿Sabes? De repente Yo no sé Puedes perder La forma de comunicación Puedes Quedarte Literalmente Sordo Por ejemplo Falta de reparación Y físicamente 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 No cambiarías Demasiado Puesto que al final No deja de ser Carne Claro Si te alimentas Mucho A través de eso Pues Lo Igual que Si te alimentas A veces de cerdo Empezarías a engordar Pero Te faltarían Nutrientes Claro Al final No dejan De ser Grasas Y bueno También tenemos Que tener En cuenta Una cosa Chicos Puede ser Que la señora Se coloque O Algún tipo De estupefaciente Que haga Que Con la adrenalina Propia Ya Y su estado De locura No Sabes lo que te digo Lo sé Porque Por ejemplo Mi Madre Cuando nos Dábamos Algún Golpe O nos Hacíamos Algo Cogía Unas Yerbas De las Que tenía Sembradas Y Hacía Como Una Especie De Un Guento O algo Así Que Cuando Nos Lo Tomábamos Nos Calmaba El dolor Entonces Puede ser Que Esa Mujer Vaya Hasta Los Topes De esa Mierda Un relajante Claro O sea Ya no Solo Relajante Sino Relajantes Eh Drogas ¿Sabes Lo que te digo? Sí Puede que Tenga Algún tipo De conocimiento De eso Y Se Shoot Por así Decirlo Y si Encima Le suman La adrenalina Que tiene Que tener Por el Estado De locura Constante Pues al final Tienes un Mejujer De ataque Interesante Están en el Tejado Sí Pero El demonio Sí Sí No Sí Diablo Eso Eso Bueno Hoy va a ser Un día Tranquilo No hables No hablo No hablo A ver Bueno Quítate Lo que tengo Claro Es que me van a Comprar La capeta Sí Yo también Porque Madre Vaya Tiene Salvo Una zanahoria O algo De hecho Sí Dame una Para caballo Aquí tens Las compré Antes para Luna Pero nos han amenazado Con lo cual No me dio tiempo A A dárselas Oye Kira ¿Me acompañes A la tienda de armas Que voy a comprar Alguna escopeta? Sí Sí Yo no me quedo solo No Es verdad Y luego Vamos a la taberna A tomar algo Siempre que me deje Entrar con la escopeta Yo a tope Sí Vas con nosotros Así que sí Yo espero aquí Buen día Típica Típica compra A las 4 de la mañana ¿Me da una escopeta? Porfa Es un 160 La corredera ¿Eh? Ahí me lo tengo encima ¿Quién me ha hablado? Si habéis encontrado algo Eh Bueno Sí Sabemos que la señora Al parecer Bueno Si puedes bajar No te caigas No te caigas Diablo Quédate ahí No lo que puedes Baja un momento Diablo Para mí un señor Estero Bueno sí 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 porque Entra Sí por ahí ¿Ya tienes? Es que no tengo Dinero No Dinero tengo El problema es el peso Ah vale Vamos al banco Vamos al banco Diablo Ya sabrá Donde estamos Sí 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 Donde estamos En todos los Oye mi perro Yo lo he escuchado Pero también Hace guau No lo ha pensado Hace guau Es una cosa No voy a vestir La ropa De médico Yo lo siento Pero el arma De serio La voy a guardar Porque me parece Un chumasco Lo flipas Tengo ojos Que todavía Me replanteo Para que los quiero Vamos a mirar Ahora Me he dejado Como 20 kilos No, yo todavía No tengo Para correr Me cuesta mucho Vamos a andar Venga A por las armas Ahora te hablo Si es que hay Una serpiente En mitad de la ciudad ¿En serio? Sí, sí, sí Se acaba de ir Para allá Ah, bueno Va a ver Es campo Todo Claro, claro O sea En un principio Ha sido como ¿Cómo? Pero luego Pienso y digo Si estamos Literalmente En un agujero En mitad del campo Sí, o sea Que Te voy a pisar No se te dice 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 Ahora sí, que venga De la cual no tenía mucha descripción Y luego Vale Después de que les asaltasen Apareció una mujer Con sobrepeso, adivina quién Con un machete Vale, la cara la tenía Llena de sangre Corriendo y riéndose Cerca de ellos Entonces ellos se fueron, huyeron de ahí Y bueno Luego pues Pestañearon y claro Ahí ya perdieron el este Claro, ahora No sabemos, porque no nos lo han podido decir Porque no saben si venían juntos O sea Si esa señora Y esos dos señores Que les asaltaron Venían con ella O en verdad Es que se les juntaron De golpe Dos acontecimientos Que no sabes ¿Y eso por qué solo fue? Fue por la mañana O sea, justo Se acabó la noche Se estaba haciendo de mañana Cuando fuimos para allá Y fue de día Cuando les asaltaron No, pero ¿por qué solo más o menos? Strawberry Vale, te explico La casa Creo que te lo voy a explicar yo mejor Es que en Strawberry ¿Tienes el mapa? Es que no es el Strawberry No, es que yo fui por el río de Strawberry Que venía de abajo Hasta Strawberry En Strawberry me encontré con un señor Con una boina de castor Con un paño No, esos son los asaltados Esos son los asaltados Vale Después me enfermé Justo a la casualidad Y como estaba en Strawberry Fui un momento al médico allí En lo que fui al médico Otra persona Con un sombrero medio raro ¿Una buena? Se subió No sé Se subió a mi caballo Y se lo llevó Al llamarlo Volvió el caballo Pues se bajó Intentó huir de mí Pero se escapó Entre la arboleda Pero Así que no le pude Y a partir de ahí Desapareció Y estaba en Strawberry Dando vueltas Como Mirando a ver Vale Menos mal que los caballos vuelven Cuando los llama Pues sí Vale Mapa Vale Situate más o menos En Strawberry Sí Y En el río Que Que ha dicho Casi al final del río Por arriba Donde En House Secret Sí Sí Donde hay como Arriba hay como una casa Sí Ahí En plan Bajando Para 250 metros De esa casa Ahí salió el aviso Y Claro Cuando llegamos Pues ya era tarde Por ahí Bueno Están las otras dos casas Que están por arriba Por Una que parece De chocolate O ya que sé Tiene una cosa más rara De un cazador O algo Y la otra Es un cementerio Ahí está Ahí está el punto Porque Fue en el río No sé Que estaban cazando Estaban pescando No tengo ni idea El señor Ese del gorro del cazador Me dijo Que vivía En las montañas Muy posiblemente En alguna de esas casas Posiblemente Chicos La persona que venía Dijo que era su hermana ¿Verdad? Sí Vale Pues vivirá con su hermano Lo más probable Porque habían dos caídos Así que No tenemos que creer A la gente Ya Pero Ahora mismo Es lo único que tenemos Bien Vosotros tenéis aviso De dos personas Yo tenía aviso De dos personas Sí Cuando hemos llegado No estaban Y Claro Estaban Esos dos No sé A mí Lo que me ha dado a pensar Es Porque vuestro aviso Ha llegado Prácticamente 3-4 minutos Antes que el mío ¿Y vuestro amigo Luna? Ah Luna se fue a dormir Ya Cuando pasó Todo Me dejó El lugar seguro Y se fue a dormir Estrés ¿Eh? El estrés Lo más probable Y tú Que yo sé Que no estás oyendo Por ahí Que has de dar Tantas vueltas Nos tienes Mareados Como locos Yo sé que no estás Oyendo La gorda ¿No? A saber dónde está No Yo le he dejado Las cosas Claro El meca tranquilo Antes La verdad No sé No sé Yo Hay por Puntos que no 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 Paso Entendible Entendible Queréis ir a la taberna A relajarnos un poco ¡Gracias!